Buenos días, señor presidente de la Fundación Balsaín, Luis Vázquez. Yo creo que tal vez tendría que empezar por saber un poco cuál es ese mensaje que queremos mandar a los estudiantes, a los jóvenes que nos están escuchando a través de esta página web y de esta entrevista. ¿Qué significa para el presidente de la Fundación, que al mismo tiempo tiene una responsabilidad política directa del gobierno y gestión de una municipalidad importante como es San Ildefonso, la Granja de San Ildefonso? ¿Qué significa para el presidente esta aventura que iniciamos hoy con la Fundación en las Cortes de Castilla y León, amparados por el consejero y lanzando un reto? ¿Qué nos acompañaría, qué nos transmitiría a estos estudiantes que nos escuchan? En primer lugar, que esta iniciativa que se impulsa desde la Fundación Balsaín viene de la mano como la propia Fundación Balsaín y que los estudiantes conozcan a las personas. Viene de la mano de don Álvaro Gil Robles, alguien que ha puesto al servicio de esos valores democráticos y de la convivencia toda su vida, todo su conocimiento, toda su trayectoria. Eso en primer lugar, conocer a la persona, a esta persona. Pero esta iniciativa que viene de la mano de este maestro tiene mucho que ver con aquella idea originaria de la Fundación Balsaín cuando comenzó su andadura en el año 2008. Y es que los valores, algo que es un valor, es algo que aporta, que es útil. E indudablemente el respeto, la convivencia, la tolerancia, a pesar de la frivolización con la que se utilizan permanentemente estos conceptos, suman, hacen más grande al ser humano. Le hacen más grande porque la enriquecen en una bonomía, pero también en un enriquecimiento espiritual y también anímico. No podemos olvidar, queridos estudiantes, que estamos viviendo en una sociedad, vosotros estáis viviendo en una sociedad, nosotros estamos viviendo en una sociedad fruto del azar, fruto del azar. Podríamos estar viviendo en otras comunidades que al otro lado del Mediterráneo se desplazan en pateras para venir a compartir con nosotros este modo de vida que tenemos. Y eso lo tenemos que valorar. Eso ha sido una larga trayectoria de una Europa que ha basado toda su identidad, que ha basado su historia, precisamente en intentar que el ser humano prevalezca y esté priorizado por encima de cualquier otra circunstancia, por cualquier otra circunstancia, ya sea de sexo, de raza, de religión, de género, de estatus social, y que por lo tanto no somos dueños del lugar en el que habitamos. Somos, en definitiva, residentes aquí, pero podríamos haberlos sido en otro lugar. Y otro mensaje muy importante en democracia. La democracia, eso que ahora se denomina ciudadanía, no, somos ciudadanos, no somos ciudadanía. La ciudadanía es el conjunto de obligaciones y de derechos que nos convierten, que nos hacen ciudadanos. Y también opinar no nos convierte en participantes de la democracia. Opinar es una parte de la democracia. Y creo que estamos confundiendo lo que es opinar por participar. Participar es implicarse. Y lo que vosotros vais a hacer con este proyecto, en donde en vuestros colegios, con vuestros docentes, a través de los medios de telecomunicación, a través de vuestra creatividad, vais a enseñarnos a nosotros cómo percibís lo que deben de ser los valores de convivencia desde no solo la opinión, sino desde vuestra participación. De qué modelo de sociedad queréis. De qué modelo de sociedad es la que queréis para los que están por llegar después de vosotros. Y creo que tiene mucho que ver que esos valores que han caracterizado a Europa, del humanismo, al que sé que ha hecho referencia el señor consejero, pero que son esenciales. Querido Álvaro y admirado, es esencial recuperar el valor del humanismo. El ser humano es el ser sobre el que tienen que pivotar todas las reglas de convivencia, en donde la participación no solo es opinar, la participación es implicarse en la sociedad en la que convives. Y la sociedad en la que convives es el planeta Tierra. Y pensar en el ser humano es cuidar de nuestros bosques, cuidar de nuestras aguas, cuidar de nuestra atmósfera, establecer medios productivos que sean justos en el reparto de la riqueza, que unos no vivamos a costa de los otros, que nosotros tengamos nuestras fronteras suficientemente abiertas, no, permanentemente abiertas, porque no hay fronteras. Las fronteras son las paredes que han puesto aquellos que tienen intereses. Y esas os convertís en nuestra esperanza, en la esperanza de mis hijos, sois vosotros. Muchas gracias, querido presidente. Yo creo que el mensaje es claro. Los valores es no solo compartirlos, sino también involucrarse en su defensa, involucrarles en hacerles algo real, vivido por todos y para todos. Muchísimas gracias, y volveremos en otra ocasión a seguir charlando.